¡El Coralillo! ¡Pero hay que recibirlo como se merece! ¡Con ustedes, el Coralillo! ¡Lucharon! ¡A una sola caída sin límite de tiempo! ¡Por el campeonato completo de Zitacuera, Michoacán! ¡En una esquina! ¡El retador de Toluca! ¡El rey de los mares! ¡Mega Lobo! ¡En la esquina contraria! ¡El campeón completo de Zitacuera, Michoacán! ¡Fisco! ¡De Hierro! ¡El rey de los pinchis, no! ¡El rey de los pinchis, no! ¡No suben el campeón de Zitacuera, Michoacán! ¡Lo conozco! ¡Lo conozco a la parte! ¡Lo conozco a la parte! ¡Lo conozco! ¡Van a la parte! ¡Van a la parte! ¡Van a la parte! ¡Van a la parte! está ya la presentación se realizó tenemos al fiscal de hierro tenemos a megalodón lo sé con que son papillón que está de regreso a los encordados y último latino ahí la posee que ya los tenemos para las fotos que se estarán imprimiendo el día de mañana y todos al coral y yo como referí en cuanto nos indique el coral y yo por todos los de la ley dará inicio esta contienda por este bonito cetro michoacán ahí vemos a fiscal haciendo todo un ritual antes de iniciar la contienda será un mano a mano intenso un mano a mato a una sola caída comenzamos nuestra contienda a una sola caída estamos listos amigos de lucha libre entre nosotros esto va a vibrar esto va a tronar esto va a brindarnos más emociones de las que ya hemos tenido en las dos contiendas anteriores esto está calentando cada vez más y más y nos quedan dos contiendas esta es nuestra lucha súper especial y ya están saludando fuertemente al fiscal de hierro el chorizo de Zutacuara está más bueno que el de aquí ah 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 ahora sí vamos comienza esta contienda ah no ah el luchador rudo revelación del año como lo es este Megalodon el rey de los océanos el rey de los mares la criatura más gigante dentro dentro del océano dentro de las aguas más profundas de nuestro mundo y pues ya estamos esperando que de inicio la contienda porque será un mano a mano intenso, ahí vamos a Megalodon que va a la lucha de los lo tenemos en primera instancia lo teníamos en primer plano se va a subir también el fiscal y se lleva la rechifla y el abuchador el respetable y ahora se pide que contienen estos dos luchadores ahí vemos a este que es el coralillo bueno, lo de Megalodon ya está alargando esto le puede jugar en contra también esto que está sucediendo ahí se va a subir este hombre y se lleva el aplauso de la gente que está allá al fondo de este recinto luchístico vamos a Megalodon que va hacia arriba que también ahora se lleva la rechifla de una muy corta parcialidad le piden al coralillo que se suba a ver en qué momento se deciden a iniciar la contienda ahora sí se van a ir con la toma de refri para iniciar la contienda como dictan los cánones similitud de peso o de curpulencia aproximado la estatura es un poco mayor por parte de Megalodon ahora amarra el fiscal con ese abrazo de arriba se lo lleva ahí le cae encima le está rodeando que es lo que hace ahora el fiscal va a amarrar las piernas hay experiencia de su lado castiga de esta manera pide pues de cierto modo piedad del luchador rudo toluqueño esto es un rudo contra rudo que puede ser intenso que puede sacar pues muchas chispas ahí vemos el castigo por parte de Megalodon que castiga que ahora revierte este que es el fiscal ahí levantando las manos tratando de cortar el castigo no sé del fiscal ahora es derribado el hombre de Zitacuera Michoacán le jala las piernas este que es Megalodon castiga castiga y aprieta Mega quiere ser campeón por primera vez en su joven carrera ahí revierte el fiscal ya ingresaba el papillón pero no se dio cuenta en ningún momento el coralillo ahí los vemos a ambos gladiadores y se mete el último latino esperemos que no haya esperemos que no haya intervenciones por parte de los secons ahí vemos a este que es Megalodon con el castigo para el fiscal se lo va a llevar con este cangrejo aprieta aprieta es muy rápido para terminar la contienda pero toma las cuerdas con ayuda de papillón de esta manera el fiscal alcanzó las cuerdas el castigo de nuevo ahora por parte del fiscal con ese castigo viene el último latino y ahora también ayudando del otro lado se molesta el coralillo porque dice que intervino vamos a ver el grito de apoyo es para Mega es Mega Lodon que pide el apoyo que tiene a la gente de su lado la patada por parte de este hombre que es el fiscal fiscal de hierro lo llevan al rebote en cuerdas de nuevo le repite la dosis se lo lleva con el enganche tiene de esta manera el derribe responde rápidamente Mega Lodon rebote en cuerdas se lo intentaba llevar pero de nuevo engancha ahora este que es el fiscal derribe a la panchita en corto que es lo que va a hacer de nuevo repite la dosis nada y ahí los dos simple y sencillamente se quedan viendo no hay acción están midiendo simplemente fuerzas estamos teniendo técnica depurada de parte de los dos vendedores se ve un poco más ligero de algún modo así este Mega Lodon el rebote en cuerdas por parte de Mega lo llevan hacia arriba en la pasada cayó mal el hombre de la capital mexiquense va a rebotar en cuerdas el fiscal rebota de la esquina de esta manera se lo lleva castigando la cabeza uno dos 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 simplemente votó y quitó rompió castigo este que es de Mega Lodon tenemos lo castigo el fiscal ahí sobre el esquinero lo tiene este que es el fiscal casi frente a nosotros frente a donde está nuestra cámara que es lo que va a hacer el fiscal ahora están castigando ambos gladiadores ahora que está haciendo el coralillo está traicionando a la carencia está traicionando a la gente de casa la patada por parte del fiscal de hierro que está castigando a Mega Lodon que se levanta como que aquí se está de pie lo van a llevar a que lo castigue el coralillo una vez más con esa patada doble ya se molestó también el último latino no dos está sobrado también el fiscal la gente se está metiendo ahora con el fiscal ahí vamos al fiscal de hierro castigar a este que es Mega Lodon rebota en cuerdas por parte de este que es Mega sigue castigando ya se lo acercaron hasta donde está papillón y está castigando está llevándolo y dejándolo en malas condiciones las acciones ahí siguen las acciones entre estos dos gladiadores por el campeonato completo de Zitacuera Michoacán ya le rompieron la máscara al joven toluqueño lo van a llevar a castigo de esquina a esquina pero ya se está metiendo de más el papillón lo están llevando a la tercera cuerda que va a ser el papillón está reforzando ahí el castigo que intenta aplicar y está castigando a los dos hombres de Zitacuero y el último latino que simplemente es un espectador más del castigo que se está llevando el joven toluqueño ahí vemos al papillón castigando ahí se lo va a llevar con ese castigo y dice que está terminado va a contar uno dos dos solamente alcanzó a reaccionar el luchador toluqueño obteniendo una oportunidad de oro por un campeonato de la ciudad michoacana el rebote en cuerdas por parte de Megalodon que revierte va a haber choque de trenes va a haber choque de mundo se la llevó con una lanza podemos tener reacción de parte del hombre de toluca la plancha y curtito lo tiene cubierta que va a ser uno dos solamente tuvo punto solamente a nada de contarle las tres palmadas de rigor pero la lanza por parte del rey de los océanos del rey de los mares estuvo a nada de a rebotarle el cetro a la un campeón pero tambaleó está sobre la cuerda el reinado del fiscal de hierro y siguen los castigos por parte de Megalodon los gritos de toluca toluca que comienzan a retumbar en este recinto toluqueño ay castiga Megalodon no se rinde no se por nada el hombre de citacuero vamos a ver el castigo con la rodilla de lleno en la espalda lo que acabo de aplicar este hombre y nosotros les vamos informando nos vemos el próximo 14 de junio aquí mismo en este recinto el castigo sigue castigando esa zona de la espalda Megalodon tuvo que soltar tuvo que soltar el castigo y la zapatiza que está impartiendo de esta manera Megalodon el grito de toluca toluca que comienza a resonar en este recinto halcón galáctico para todos ustedes el rebote en cuerdas por parte de Megalodon y la patada ya se está quejando ahí el popillón de algo pide tiempo pide que lo mencia dice que hay foul ya no vi nada más bien no hay nada como ves el foul no entiendo de que se están quejando estos hombres las patadas por parte de Megalodon pide el apoyo de la gente que se ha dado cita esta noche a rebotar en cuerdas el fiscal revierte de nuevo y ahora esa planchita en corto que intentaba Megalodon va a castigar de esta manera lo tiene una manita de puerco va a contar uno dos simplemente rompió el contacto este que es el fiscal de hierro han sido momentos detención los que se están viviendo ya le estamos viendo la frente el hombre de toluca y bueno el papillón de nuevo y cuidado porque este último latino es bravo y puede ingresar y puede empezar a hacer de las suyas también sabe las marrullerías el hombre toluqueño que aparece hoy como secón del joven de esta misma ciudad va a rebotar en cuerdas se lo llevó con ese golpe de antebrazo el castigo con ese bombazo por parte del fiscal la patada de reversa y la patada doble también por parte de Megalodon dejando en malas condiciones el fiscal va a subir no pide tiempo aquí no hay tiempo señales y señales que es lo que va a hacer el Megalodon el grito pide apoyo pide tiempo también ahí el papillón nada que tiempo ni que nada ahí bueno ahí hay poquito de todo están pidiendo tiempo piden el micrófono no sabemos que haya pasado están pidiendo tiempo parece que sí lo está entregando el coralillo parece que sí está dando tiempo el coralillo el mega el mega que no otorga nada la gente pide que finiquite la contienda se lo va a llevar al robot en cuerdas viene de regreso y le aplique ahora este codazo en reversa uno dos dos solamente se hace añeja la contienda se hace vieja la lucha y se están dando ahora ahí en el centro del cuadrilátero los dos el cabezazo responde el mega quedan los dos tendidos con la espalda plana estaba contando el coralillo ya podía llegar hasta diez y no se levantaba ninguno de los dos lo llevaron a las alturas que es lo que va a ser megalodón lo tiene ahí tendido va a reforzar el backtrack de esta manera la doble lanza la doble puñalada sobre la espalda del fiscal de hierro que castigo nos acaba de regalar este chamaco que desde muy corta edad está entrenando viene ahora al ingreso y se fue encontró nada en la alberca y ahora va hacia arriba el fiscal pide apoyo viene papillón se fue hasta la tercera todavía voltea a ver a la gente al público que va a hacer está loco que cutienda señores y señores ha retenido su campeonato el fiscal ganador y a un campeón completo de citacuero el fiscal de hierro de hierro pues ahí el último latino que está modestísimo papillón intervino en la contienda y pues y pues qué decir también de megalodón que está calientito que están molestos pues también con el coralillo debe de ser la molestia van a levantar al fiscal pero ahí está el hombre que se lleva la victoria bueno ahora sí van a hablar hablar el último latino mira mira fiscal mira lástima de campeonato si no te ayuda si no te ayuda no ganas cabrón y mira y la fiscal escucha escucha cabrón lástima te voy a decir una cosa que te quede bien claro aquí toda esta gente la vas a respetar cabrón y segunda aquí estoy yo para respaldar a megalodón y yo exijo ya sea una revancha o él y tú para nosotros yo sé que se han retirado cabrón bueno hay un reto importante por parte del último latino cállate pinche calvo cállate pinche calvo chinga tu madre chinga a su madre hey latino te quedo claro que aquí el campeón soy yo perro y a mi y a mi no me da miedo tu pinche pueblo mugroso chinga chinga a tu madre ya déjame hablar cabrón se ve pinche chinga a su madre latino así como este cabrón me retó a mi a mi me gustan los retos cabrón y si quieres campeonato tú y yo o papillón y yo contra ustedes dos cabelleras contra cabellera y contra máscara perro así como te acepté así como te acepté este reto ponte los pinches huevos bien wey órale gracias gracias cuando quieras y donde quieran aquí estamos bien puestos cabrones y arriba es Itaco a los nombrosos bueno ahí están los retos señoras y señores nosotros continuamos porque tenemos aún dos contiendas más que serán de alarido y nos mantendrán atentos a lo que suceda a continuación con